Acá tengo algo lindo Hach Linda Peak Bueno, ahí está el tocayo Cavienes, que me va a acompañar en esta jornada, hermosa de pesca, vamos por la pesca variada, me gusta el color del agua, media turbia, pero bueno, últimamente no está saliendo nada, hay poco material, poco informe, de pesca, de kayak, así que bueno, vamos a ver, ponerle garra, a ver qué pasa, acá en la ciudad de Mar del Pueblo. Bueno gente, miren qué condiciones espectaculares, un clima muy bueno, pronóstico muy bueno también, mes de la primavera, no sé si están sacando algún pejerrey allá, y bueno, vamos ahí con el tocayo, ahí lo tengo, tocayo Cavienes, hace una pesca después de mucho tiempo, se ven las lanchitas allá al fondo, la cosa está floja, no hay muchas novedades, Realmente este invierno es para el olvido, así que bueno, tocayo, buenos días, ¿cómo andas? Buen día tocayo, ¿y acá volviendo otra vez a la actividad después de cuánto? Sí, muchos meses, yo en tres meses entré tres veces, yo creo que hace ya un poquito más me parece, este invierno para el olvido, hubo muy poca pesca, realmente alguna pescadilla chica, pero mal, mal, bueno, vamos, hoy cambiamos la taba, y sí, un retiro espiritual, vamos a... Por lo menos, por lo menos ha tomado un poco de sol, mirá, mirá qué condiciones, pre-primaverales diría, Sí, está muy lindo, muy lindo, así que bueno, tengo una anchoita muy buena que... Esperemos que siempre los pejerrenos salvan, claro, y de última al pejerrey, qué va a ser, bueno, tocayo, éxitos, ¿y cómo la ves para entrar? Igual nunca hay que agrandarse porque por ahí aparece, esa brillera, estás confiado en marcha atrás y te pegás ahí la vuelta y te mojas todo, así que bueno, amigos, éxitos, nos vemos. Bueno, vamos, 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 vamos. Bueno, vamos, 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 vamos. Bueno, es una entrada perfecta. Bueno, amigos, llegamos acá al Pocito de Miguel, 200 metros de la costa, Danilo Beach. Bueno, acá teóricamente tiene que haber tosca, tiene que haber, vamos a ver si están los peces comiendo acá. O sea, digamos, a ver, miren, mosquetón, siempre muestro el sistema para anclar. Un chicote de 2 metros, que lo tengo en la manija de popa, acá este calle es un modelo Honu, de 3,05 metros de eslogra. Este cabo tiene 17 metros, o sea, tenemos 2 metros de ese chicote, más 17, no, 19, con el ancla y 5. Vamos a sacar acá. Y la jugada es la siguiente. Voy a arrojar el ancla hasta que se enganche. Vamos remando. El viento me está llevando ya directamente, viento de tierra. Acá está, mosquetón, boya. Y ahora voy remando hasta sentir un tironeo, que significa que el ancla está tocando el fondo de Tosca. Vamos, vamos, vamos moviendo, a ver si quedo. Acá directamente tiene que haber tosca. Sí. Perfecto. Vemos. Y dice que no la, la proa, es que está enganchada. A ver si hay. Viste, puedo haber cambiado el fondo, no creo. Ahí está, hay que ver. Hay que ver. Bueno. Así que bueno, gente. Listo. Para arrancar la jornada. Acá, ciudad de Mar del Plata, frente a la playa Sunrider. A 250 metros de la costa. Bueno, acá tengo el aparejo, ese que les puse el esperillón triple. Ahí lo ven. Que pesqué ese elefante. Con este aparejo hace unos años, en un video que les compartí, de los viernes. Video de colección, acá mismo. Porque había pescado dos peces elefante en tiros consecutivos. Bueno, arriba le pongo una anchoita y abajo un camaroncito con una cabeza de anchoita. Vamos a ver si anda alguna, como ves, brotolita, curiosa. Vamos a ver. Hay todo tosca acá el fondo. Como seis metros. Lindo pozo hay acá, tocayo. Hay un lindo pozo acá. Sí. ¿Maldito no? Sí. Ahora vamos a ver si hay peces. Vamos, vamos. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Un brotolón. La línea rastrera no falla. La línea rastrera no falla. Miren. ¿Es a la killer? No, no, no. Una línea. Brotolita. Primer tiro. Vamos a ver. La línea trabaja bien en el fondo. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué será? ¡Uh! ¡Mira lo que es! Ahorita las extrañaba, eh. ¡Ajá! ¡Ajá! Estas tienen unas púas. Tienen unas púas adelante, ¿viste? Sí. Sí. Sí, ahí va. ¡Oh! Están de arriba, eh. ¿Están de arriba? Sí. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 al principio, después nada más unos muchachos que estaban ahí también que pasaron con los callas habían sacado también algunas pescadillas de pasada se ve que el cardumen está pero raleado, van y vienen no es que están establecidos comiendo en un lugar y bueno la cosa floja pero bueno, vamos a poner una ficha ahora primavera que bueno, que se acerque que sea la variada más activarse sobre todo la corvina y bueno, un pez elefante también prótora también está todo el año pesquerrey, pero bueno se puede decir que fue un invierno para el olvido en materia de pesca sobre todo la pesca en calla y de costa, de costa variada, digamos, pescadillas ha salido muy poco de costa sí, fue una buena temporada de pesquerrey sobre todo y ahora bueno aparte del pesquerrey puede aparecer ¿cómo es? la burriqueta en primavera es una buena época queremos que arrimen la pescadilla también para pescarla desde la costa hay una corvina también lo que uno ve que las lanchitas que las lanchitas pesqueras comerciales las costeras se están moviendo por todos lados y tampoco encuentran cardubio o sea que no es una cosa específicamente de este sector así que bueno gente espero que le hayan sido entretenidas las imágenes y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!